En la vida nunca hay calma El contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura En la vida nunca hay calma El contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura Hay a Dios que desgarre el alma Hay a Dios que quita el vivir Amargo como el veneno, terrible como el morir Amargo como el veneno, terrible como el morir Si acaso Dios me pidiera que aleje de ti mi amor Yo le dijera llorando, eso no puedo señor Si acaso Dios me pidiera que aleje de ti mi amor Yo le dijera llorando, eso no puedo señor Ay a Dios dijo la paloma al separarse del nido A Dios dijo en su gemido, ay para siempre adiós adiós A Dios dijo en su gemido, ay para siempre adiós adiós Música Música En un infierno los dos, los dos hemos de penar Tú por no haberme querido, yo por no haberme querido Yo porque te supe amar En un infierno los dos, los dos hemos de penar Tú por no haberme querido, yo porque te supe amar Hay a Dios que te supe amar Hay a Dios que desgarra el alma Hay a Dios que quita el vivir Amargo como el veneno, terrible como el morir Amargo como el veneno, terrible como el morir Música No hay corazón más herido, ni con más fe de venganza Que el que pierde la esperanza de verse correspondido No hay corazón más herido, ni con más fe de venganza Que el que pierde la esperanza de verse correspondido Ay a Dios dijo la paloma al separarse del nido A Dios dijo en su gemido, ay para siempre adiós 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 Adiós